Buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunique. Ahora mismo 5.18 minutos, estamos saliendo en directo a la vez por YouTube, Facebook, Twitch y también para Instagram. Saludamos a los amigos de Instagram, a los amigos también de YouTube, Twitch y Facebook que nos están siguiendo ahora mismo. ¿Y por qué hago una emisión simultánea? Porque hoy es un día muy especial. Hoy ha vuelto a su casa. ¿Por qué su casa? Shela Lozano. Shela, bienvenida, ¿cómo estás? Bien hallado, mi querido Alex. Sí, la verdad que me siento absolutamente en mi casa. Y desde luego, vosotros también estáis en esta casa, también es la vuestra. No os olvidéis. Y hoy vamos a ir a la casa interior. Permaneced allí y después os voy a hacer una lectura del alma maravillosa. Así que ya podéis estar tecleando, poniendo vuestro nombre, vuestra fecha de nacimiento y con eso tenemos bastante. Por cierto, que energía, no me sueltes. Es que aquí hay electricidad. Mira qué energía hay aquí. Usted, has venido con muchísima energía, Shela. Con mucho poder, cariño. ¿Cómo estás este año? ¿Cómo estás este año? Hombre, es el 2023. Es un año magnífico, especial. ¿Por qué es tan especial? Todo el mundo dice lo mismo. Es muy especial. ¿Pero por qué? Porque, ¿sabes qué ocurre? Es la hora de la verdad. Todo se está clarificando. Lo que tiene que ser es y lo que no tiene que ser desaparece. Hostia, cierto. Fluye y se va. Así que mira si es especial. La verdad nos hace libres, ¿no? Pues está pasando, ¿eh? A mí este primer mes está pasando, ¿eh? Pues a mí también. Cosas que ya no tenían que estar han desaparecido. Y cosas nuevas que tenían que estar han aparecido. Así mismo. Pues mira, nosotros permanecemos. Eso mismo. ¿Vale? Va a ser un año espectacular este 2023 con Shela, con el equipo de Alex Comunica, con todos vosotros. Por cierto, ahora los que estáis en Instagram, venid ahora mismo al YouTube de Alex Comunica porque vamos a hablar de ese potencial que todos tenemos y que estamos llamados a desarrollar. Por aquí no hay excusa que valga. Es decir, tú puedes decir, es que no sé para lo que sirvo, no sé cuál es mi misión, no sé qué talentos tengo. Ya está bien de tanta duda. Vamos a encontrar certezas. Y lo vamos a hacer de la mano de Shela Lozano. ¿Quieres saber para qué has venido a este mundo? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuál es tu potencial? ¿Cómo desarrollarlo? Vente ahora mismo aquí, Alex Comunica TV en YouTube. Hasta ahora. Shela, bueno, decíamos antes que esta es tu casa, obviamente. La hemos reformado un poco. No te habíamos dicho nada. Quizás habíamos que haberte pedido permiso porque también es tu casa. Pero, ¿cómo te has encontrado esta casa? La verdad que me ha llevado una agradable y grata sorpresa. Todavía tengo el olor al limpio de la pintura. La energía es excelente. Digamos que habéis hecho aquí una limpieza de aura a este local que se nota muchísimo. Antes me encontraba bien, pero es que ahora me encuentro todavía muchísimo mejor. Porque estos cambios ahora, hacerlos, es muy acertado. Y tú, desde luego, siempre estás en la onda del acierto. Como buen piscis, que eres tú. Somos intuitivos. Mucho más allá de lo que parece, Alex. Es mucho lo que se le ve, pero lo que no se le ve es mucho más. Lo que no se ve es mucho más. Esa frase me encanta, se va a quedar. Xela, a ver, todos tenemos un potencial, eso está claro. Pero, ¿por qué hay gente que aún no sabe para qué ha venido este mundo? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su talento? Hay gente que está muy perdida y desorientada, Xela. Sí, es cierto. Porque realmente, digamos, el mundo de la navegación, digamos, el GPS del ego, pues nos lleva a veces a cambiar de muchos caminos, a hacer muchos giros, a perdernos, ¿verdad? En este gran tejido de este mundo ilusorio del maya. El mundo de los egos nos lleva a eso. Pero esos son lugares que nosotros mismos estamos buscando. O sea, nosotros estamos ahí porque nosotros no lo recordamos, pero nosotros decidimos, lógicamente, el estar y vivir esa situación. Entonces, lo importante de ahora es, cuando estamos en una situación, rápidamente observarla desde el punto de fuera del observador, para así ver esa situación que él está diciendo, cuál es la lección que tiene que tomar y cuál es, sobre todo, la decisión que tiene que tomar, y además rápida, porque estamos en un momento de aceleración en el tiempo y no debemos perder ya absolutamente ninguna oportunidad. El planeta subió de vibración. La humanidad tiene una gran masa crítica ya en la cuarta y en la quinta dimensión. Y toda esa energía que estáis viendo, de esos cambios que os llevan a enfrentar por situaciones tremendas, a veces con pareja de rupturas, a veces situaciones familiares, ¿verdad? De X, ¿no? De situaciones, pues, por ejemplo, de temas de adicciones. Porque hay muchas familias en las que también muchas almas han atraído el tema de las adicciones en el plano familiar. Entonces, digamos que es un momento en el cual cada uno de nosotros tenemos una misión precisa para ver qué tenemos que hacer al respecto para que ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos ya vivan esas situaciones tan penosas, tan dolorosas, desde luego, y tan limitantes. Estoy mirando la otra cámara. ¿Tú me estás mirando? Esa cámara es más grande. Como es más grande, claro, pues. Y con lo poco que veo, pues ya está. Pero así se te ha visto tu perfil egipcio, lo cual es. Ay, madre mía, no sé, no sé. Mi perfil, hombre, Egipto sí, en junio vamos, ¿eh? Eso. En junio, en junio. En junio, viaje a Egipto con Sheila. Exacto. Y desde luego allí es un momento también para reconectarse y encontrarse con quien es uno. Porque si algo hace Egipto es que no te deja indiferente, ¿eh? Te garantizo que te ponen en la verdad de quien era aquí y él ahora. Y es cierto que estamos en un momento clave para cada uno. Incluso te diría, Sheila, crítico, ¿eh? Crítico, sí. Fíjate que ayer, no sé por qué, vi una película que me sugirió el Netflix, que es Decore, el núcleo. Que habla precisamente del núcleo de la Tierra que se ha parado. Sí. ¿Qué está pasando ahora mismo en la Tierra? Claro. El núcleo no se ha parado, pero se ha ralentizado. Y hay gente que está con mucho miedo. Ya. A ver si va a pasar lo que ya nos contó la película en su día. Van a pasar aquí mil catástrofes, va a subir el nivel del mar, va a ver los terremotos que están pasando en Turquía. No es normal esto que está pasando en Turquía tampoco, ¿no? Entonces, tú, Sheila, ante todos estos fenómenos que se están dando en el planeta y que nos muestran al menos de que el planeta está convulso, está en un periodo de cambios, ¿eso cómo nos afecta también a nivel personal? Bueno, nos afecta muchísimo porque realmente somos conciencia, energía e inteligente, dijo Einstein, o dijeron que Einstein lo dijo. Yo no lo oía Einstein decirlo, pero realmente como somos esa energía, estamos en unos campos que todos los fenómenos que se produzcan cíclicos X de la Tierra nos afectan porque nosotros estamos en un campo unificado cósmico. Y cómo no lo vamos a estar con nuestra madre tierra. Entonces, todo lo que a la Tierra le sucede, digamos, no sucede a nosotros. Entonces, claro, ahí se nos dispara el no poder dormir, el tener a veces ansiedades, estrés. Entonces, una de las cosas que se nos está mostrando muchísimo es que toda esa parte psíquica está saliendo a la luz todos los patrones que tenemos de un pasado, de vidas pasadas, en donde tenemos ahí situaciones bloqueantes, situaciones que no hemos resuelto. Digamos que todo este fenómeno que está pasando la Tierra, lógicamente, también por mimetismo nos hace a nosotros también pararnos en nuestro núcleo, centrarnos, ver dónde estamos y ver con lo que tenemos qué podemos hacer con esta gran transformación y esta gran evolución que está sucediendo a nivel planetario en todos los sentidos. Porque ya hemos visto que en el tema político todo lo que estaba previsto realmente ha cambiado. Ha cambiado todo. Pero totalmente. Es una época, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en la que no hay certezas, no hay certidumbres. O sea, es la era de la incertidumbre absoluta. Y hay que aprender a navegar con ello. Por eso es momento de empoderarse, de no dejar nuestro centro pase lo que pasa a nuestro alrededor y ver la oportunidad en donde muchos seguramente solo ven una tragedia, o una lástima o una pena, ver ahí la oportunidad. Exactamente. Se trata de respirar en el aquí y la hora, estar presente, conectarse con el ser, que de esto luego hablaremos un poquito más tarde, conectarnos realmente con nuestra esencia, con nuestra energía crística, con nuestra chispa divina que mora en ese cofre sagrado de nuestro corazón, en ese lugar sagrado, esa partícula divina que es la gran inteligencia crística, esa energía que realmente nos nucleariza y nos lleva a la llama que tenemos aquí, la azul, la voluntad, la voluntad divina de la que formamos parte en esa chispa. El amor divino en la llama rosa, el amor, el amor es la energía, digamos, más importante con la que se reconecta todo en el mundo. El amor todo lo coagula, todo lo concreta, todo lo sana y todo lo libera. Y desde luego también la sabiduría. Quiere decirse que tenemos que tener hoy, y tenemos, muchas herramientas para tener conocimiento y discernimiento y clarificarnos en nuestros caminos. Tenemos una conexión con nuestra energía única que en ningún momento de la humanidad conocida se había, se ha dado, pero no, desde luego, desde la era cristiana, ni hace cinco mil años, por ejemplo, sí, porque salieron civilizaciones como la Egipcia, como otras, la Atlántida, que eran sociedades, desde luego, ultra conectadas, que estaban mucho en su núcleo, mucho en su ser, pero luego, con la caída del ego, pues hemos llegado a donde hemos llegado. Pero este momento, precisamente, es que como nos estamos dando cuenta que es imperativo alinearnos mente-cuerpo-espíritu, alinearnos en concreto con nuestro ser, con esa esencia, esa chispa divina que tenemos en el interior, pues sencillamente se trata de que en esos momentos que sentimos ese caos, esa entropía, ese caos, pues ¿qué ocurre? Tenemos que concretar nosotros esa entropía para formar nuestra realidad como seres co-creadores. Entonces, hemos creado estas causas, podemos cambiarlas creando otras causas, pero tenemos que ir al lugar más sagrado, más íntimo y más poderoso, que es el lugar donde mora esta triple llama divina. Entonces, ahí, sencillamente, conectándonos con esa llama, con esa fuerza interior, es que es muy sencillo, porque ese es el latido de ese fuego sagrado que tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón, esa chispa divina que es donde se conectan, ese centro crístico, ese fuego sagrado, ¿qué es el fuego sagrado? Eso que cuando estamos en un momento caótico, en un momento difícil económico de salud, de que parece que todo es negativo, parece que no vemos la luz en ninguna parte, pues en ese núcleo, cuando nosotros vamos hacia ese lugar adentro nosotros, de ahí salimos cual fénix con un impulso y resucitamos de nuevo, porque nos estamos regenerando y estamos resucitando. El apocalipsis se está produciendo dentro, pero es un apocalipsis absolutamente del fénix liberador a través de ese fuego sagrado. Y no nos olvidemos que, al fin y al cabo, el mal y esa dualidad no es ni más ni menos que el libre albedrío mal gestionado y mal aplicado por el ego. Por el ego. El mal no nos lo han puesto como algo, no hay un dios maligno que nos desea el mal a la humanidad, que lo ha traído para el dolor y el sufrimiento, precisamente con el amor divino que hemos sido creados, con esa gran capacidad de libre albedrío. Cuando nosotros, personalmente, o en masa, hemos usado mal el libre albedrío, hemos atraído el mal. Los seres humanos éramos andróginos, perfectos, seres divinos, lo teníamos todo. Pero resulta que, al coger, digamos, en la caída de la Atlántida, al caer en la ignorancia e ir bajando las secuencias vibratorias, y se explica muchísimo esto también, digamos, con esa batalla que se produce en el cielo entre Dios y Lucifer. Se simboliza muchísimo ahí. ¿Por qué Lucifer se enfrenta a Dios? Por el ego de poder, porque él quería ser tanto más grande que él. El ángel más bello de todos, el que tenía más virtudes, el virtuoso. El que teníamos, el virtuoso, Lucifer. Ángel de luz. Ángel de luz, totalmente, el portador de la luz. Claro, pero resulta que, claro, ahí entró, es simbólico todo, en competencia con el logos creador, con la fuente. Entonces, la fuente emana todo, y la fuente dio vida a él, a Lucifer, y le puso en el puesto que estaba. ¿Cómo vas a retar a tu padre? Es que cuando retas a tu padre, que nació antes que tú, que te ama. Eso está claro. Ahora, también, uno podría pensar, pues el padre también podría haber sido un poco bondadoso de haberlo perdonado. Es un Dios duro, ¿eh? Un Dios duro, ¿no? Te has enfrentado a mí, al infierno, desterrado. No, sencillamente le hizo bajar, bueno, le hizo bajar, pero él bajó bien acompañado, con un tercio de los ángeles caídos, que fueron los gigantes en la Tierra, etcétera, etcétera. Claro, visto, desde luego, con el punto de vista limitativo humano, ocurre lo que tú dices. Pero es que la mente limitativa humana ve eso como un acto malo. Y sabemos si eso fue un acto malo, realmente. No lo sabemos. Dios lo sabe todo. Yo soy parte, pero no soy el todo. Pero con esa chispa divina que tengo aquí, eso me da acceso. Si voy ascendiendo en conocimiento, en sabiduría, en verdad, en poder, yo voy a llegar a un momento en que voy a estar cada vez más cerca de ese lobo. Tú, de hecho, hablas, Xela, y esto además lo vamos a demostrar aquí en directo. Vamos a llevar a cabo una demostración de cómo funciona este método de conexión con el poder crístico del fuego sagrado, del fuego que todo lo transmuta, que de hecho ya podemos avanzar para experimentar o con la gente que está conectada en el chat. ¿Cómo funcionaría? Bueno, es bien sencillo. Yo quiero que vayáis respirando, centraros en la respiración, soltar todo, dejar todo lo que estáis haciendo, dejar que vuestro pensamiento pase y visualizar, por favor, esta triple llama sagrada del fuego azul, del fuego amarillo dorado y del fuego rosa anclado en vuestro corazón. Ir respirando en esta llama, ir sintiendo dentro vuestro y experimentaréis realmente la potencia divina de esta triple llama, que es el Cristo en vosotros, porque todos somos esos seres crísticos. Entonces, ir haciendo esta meditación, se trata de hacerlo durante unos tres o cuatro minutos, no hace falta más, y os garantizo que vais a notar ese cambio, porque vais a sentir una fuerza interior, algo que os impulsa en vuestro cuerpo de luz, porque ahí estamos formando una geometría sagrada, que es el campo mercabá de nuestro cuerpo de luz, que empieza a moverse, a expandirse, y empieza a girar en el sentido inverso a las agujas del reloj. Cada vez que nosotros sentimos, cada vez que nosotros canalizamos todas estas fuerzas de los rayos y de la energía crística, se forman unas geometrías que conectan toda esa red crística sagrada que existe en el cosmos. Y eso, ¿cómo nos ayuda, Sheila? A efectos prácticos. Tú eres una mujer práctica. Mucho. Mujer de la Tierra, práctica. Soy tauro. Y es que es importante... La vista en el cielo, pero los pies en el suelo. Como tiene que ser, como tiene que ser. Conectado con lo divino, pero con hechos palpables y resultados aquí en la Tierra. Eso, por ejemplo, a alguien que no tenga trabajo, que esté pasando por una dificultad económica, que esté pasando por las dificultades típicas por las que mucha gente está pasando estos días. Eso, ¿cómo le vendrá? ¿Cómo le funciona? Le va a funcionar muy bien, porque sabes qué ocurre, que va a clarificarse. Porque, ten en cuenta que nosotros estamos trabajando, esta energía es la energía del octavo chakra. Los profesores de Reiki Egipcio conocemos que hay siete chakras superiores y siete inferiores de debajo de la pirámide de Keops, por ejemplo, ¿no? Que es el gran canal de conexión con esos seres y con esos dioses creadores, con esa energía de la fuente, ¿verdad? Pues les va a ayudar muchísimo, porque van a conectar con tener una claridad, una fuerza y un poder y una sabiduría para percibir, a través de esa multidimensionalidad del ser, que todo lo que les parece escaso se va a convertir en abundante, que todo lo que les parece malo se va a convertir en algo bueno, porque verán la lección, verán la otra cara de la moneda. No se van a quedar con el problema, sino con la solución, porque se volverán seres canalizadores, como somos todos, y entonces empezarán a saltarse esa dualidad y ver clarísimamente los caminos y los mensajes que tienen delante de sí para actuar, para tener esa abundancia y esa prosperidad. Lo más importante de todo es mantener la vibración elevada. Estamos hablando ahora mismo de un octavo chakra. Ese es el cuerpo de luz, es el Adman, el principio divino, que estamos reconectando nuestro Cristo con la fuente superior. Estamos volviendo a conectar con ese padre, madre, hijo, espíritu, lo que le queramos decir, con lo que somos nosotros, con lo que Dios nos dio como capacidad y poderes para resolver cualquier tipo de tema y problema. Mientras que estamos en la 3D, nos va a servir para vivir con confianza, para vivir con paz interior, para darnos cuenta de que todos esos fenómenos como son la telepatía, la telequinesis, todos esos fenómenos nos están sucediendo instantáneamente. Porque aquello que nosotros necesitamos, por ejemplo, estamos lanzando al cosmos desde ese punto, una petición de una mejora económica o de un trabajo que nos satisfaga más, y automáticamente nos va a venir al mundo de la forma, la manifestación, de inmediato, rápido, puede ser en 24 horas, en un minuto o en una semana. Pero, como somos co-creadores desde las causas, tenemos que volver a fundirnos con la causa primera, por la que fuimos creados, con todo el potencial divino, porque somos potencialmente dioses. Dios es, dio potencial, pero, lógicamente, siempre debemos de contemplar, alabar esa infinita creación que es inmutable, omnisciente, incognoscible, etc. Pero sí que es verdad que somos criaturas con unas capacidades increíbles, increíbles, y se está demostrando en el día a día. Yo, ayer mismo, mira, mañana me voy a operar, lo voy a decir. Afortunadamente, sí, bueno, por un pólipo que tengo la nariz, lo digo públicamente porque no es así. La verdad que he pasado momentos de angustia, porque hasta hace cuatro o cinco horas no sabía ni el quirófano ni la hora. Luego, por otras circunstancias, también, en el tema, por ejemplo, de las amistades, lo digo públicamente, pues, dos personas que yo valoraba mucho, que amaba mucho, que tenía unos planes con ellas, del pasado, pues, resulta que me han mostrado, yo había dado como una opción, una oportunidad misericordiosa, con la llama rosa del amor, de la misericordia divina, ¿no? Y fíjate tú, como no era para mí el hecho de continuar con ellas, que precisamente se me manifiesta ayer como preoperatorio, un momento crítico, una energía, que es lo que tú planteabas antes. Pero, afortunadamente, pues, mira, he tenido un ser como Sonia, que me ha traído aquí, que digo que es un ángel hoy, que me ha acompañado, y entonces, pues, unas personas desaparecen y otras personas vienen, porque hay una selección natural, vibracional, es lo que está ocurriendo ahora, y con amor, siempre con el perdón, porque posiblemente estas personas, a lo mejor en este momento no están, pero quién sabe si no estarán en el futuro, y posiblemente estarán en una escala superior a la mía. Entonces, siempre en una línea neutral de la energía, comprendiendo, pero también es verdad, con claridad, sin ilusiones, que cuando te la hacen una vez, la cabra tira al monte. La cabra tira al monte. La cabra tira al monte. Es una máxima que siempre se acaba cumpliendo. ¿Verdad? Es cierto eso que dices, Hiela, que hay personas que no cambian, y tú puedes dar una oportunidad, pero no cambian. Y te pueden dar muestras de que han cambiado, pero al final, te la acaban jugando muchas veces. Pero, como tú dices, si pensamos así, estamos en la 3D, en el lugar de la mente, del que enjuicia, del que tiene rencor, del que puede tener rabia, puede tener cierto resquemor, etc. Y hay que ponerse un poco por encima de eso, ¿no? Como un observador y decir, bueno, como algo neutral ha pasado esto, voy a dejar que fluya, esta persona ahora no tiene que estar, vendrá la que tenga que estar, y si no tiene que venir nadie, pues que no venga nadie, ¿no? Y esto es así. Pero, claro, para llegar a ese punto, que es un punto que está muy bien, porque lo que hace precisamente es que no suframos tanto, bajar de sufrimiento, que al fin y al cabo yo creo que es el gran objetivo de todas las terapias, es que suframos cada vez menos, ¿no? Sí, sí. Y que nos empoderemos, porque una cosa es el víctima, ¿no? Me pongo, soy la víctima, ay, pobrecito de mí, mira lo que me han hecho, con lo bueno que yo soy, yo esto no me lo merecía. Ahí estás desempoderado del todo. Totalmente. Estás por los suelos, te están controlando el poder ahí, no lo tienes tú, lo tienen ellos. Totalmente. En cambio te dices, bueno, ha pasado esto, no lo juzgo, es algo neutral, no pasa nada, es un hecho, más de la vida, soy yo quien decide dar una polaridad negativa, polaridad positiva. Totalmente. Ya está. Pues mira, ahí se está mostrando ya la divinidad, el estar en la 4D y en la 5D. Y en la 5D, cuando desde la 5D lo gestionamos y nos damos cuenta que estamos en la 5D, es porque rápidamente lo que tú acabas de decir, la parte dolorosa o de juicio, ya no la tenemos en cuenta, porque ya lo dejamos ir con esa neutralidad. Y luego resulta que tenemos un gran consuelo interno y nos sentimos con mucha paz y alegría, bendiciendo esos hechos, bendiciendo esos hechos. Por aquí veo mucha gente en el chat que quiere sentir ese fuego cósmico. ¡Ay, madre mía! Que tengan ganas ya de transmutar su vida de una vez. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¿Qué les decimos, Sheila? ¿Qué les dices? Pues yo les digo que podéis hacerlo. Podéis transmutar con este fuego cósmico. Yo hoy os digo de verdad que, por favor, prestéis mucha atención a esta llama trina, que es un regalo sagrado para conectar de nuevo vuestra chispa divina con la fuente del Creador. Es la potencia que nos dio Jesús el Cristo, el maestro de Nazaret, que dijo, solo por el amor será salvo el hombre. Y también dijo, que otros milagros más grandes que él haríamos nosotros. Porque él era un hombre que era Jesús, un hombre normal. ¿Por qué fue grande? Porque era el Cristo. Y no fue el único Cristo. Ha habido muchos Cristos. Krishna, Buda, muchos. Y los que habrá, todos somos el Cristo, porque es la inteligencia divina que llevamos para aplicarla totalmente, aparte de esa fuerza del amor universal, de la sabiduría infinita a través del conocimiento de lo sagrado y de la voluntad. Quiere decir, tiene que haber acción porque Dios quiere, porque Dios es volitivo, voluntad de hacer las cosas, voluntad de lo bueno y de lo positivo. y sencillamente vosotros, si estáis en una situación compleja, os digo, que invoquéis a la llama verde de San Rafael y el maestro Hilarión, porque todo eso tiene que ver con la falta de salud. La salud del planeta y la salud de las personas, mental, espiritual, anímica, física, está ahora mismo pasando también esos momentos de tanta crisis. Siempre, el viernes, una vela verde con el arcángel Rafael y el maestro Hilarión, haciendo la oración de Rafael tres veces e invocando la llama verde de esos maestros. Y tenemos otras llamas importantísimas, la de la transmutación. Arcángel Zatiel con San Germain. Convierte lo negativo en positivo. San Germain es el avatar de esta era acuariana que está resolviendo y está transformando todo lo negativo en positivo y haciéndonos ascender y superar todos estos problemas y bloqueos. Sencillamente, si yo quiero, puedo. Tan sencillo como eso. Tú quieres, tú puedes. Hazlo. Acción. Y aparte, bueno, estoy viendo aquí en el chat un montón de consultas ya de gente que te quiere preguntar cosas. ¿Qué hacemos? Abrimos chat para atender las consultas. Venga, sabes que lo que más me gusta de todo es eso, Alex. Y a mí también, dar respuesta porque necesitamos que nos den respuestas. Si necesitas respuestas, alguien que te las pueda dar perfectamente, pues una persona que está conectado con esa magia, está muy conectada con esa parte divina, es una mujer medicina. Estamos hablando de Xela, Xela Lozano. Ahí tenéis su teléfono. Aparte de poder hacer alguna pregunta rápida, expresa aquí en el chat, podéis contactar con ella en ese teléfono. 6, 31, 55, 59, 10, con el prefijo 34 delante, se le llama y suscribís. Desde fuera de España, 0, 0, 34, más 34, y el 6, 31, 55, 59, 10. Vamos a ver. ¿Qué necesita Xela? ¿Era fecha de nacimiento? Fecha de nacimiento y nombre, si puede ser, o nombre y signo de zodíaco, también me sirve. Tenemos por aquí a Teresa Munar González, que dice, hola Xela y Alex, soy Teresa, nací el 26 de junio. Vamos a anotar, Teresa. Teresa, Teresa Munar. Teresa Munar. 26 del 6 de 1969. Dice, algo que me puedas decir para encontrar mi camino. Bueno, lo primero, Teresa, que hay un ser que se fue de un hombre que te está mandando mensajes, pero no sé qué ocurre que tú estás mirando para otro lado. Y es una persona fallecida de tu familia, puede ser abuelo, padre, tío, pero una persona ya mayor. Digamos que esta persona se quiere comunicar contigo para decirte que no te tomes las cosas tan a pecho, que sueltes más, que no te fijes tanto en lo que no está bien y que te abras a recibir lo que está bien porque eres una persona merecedora de todo eso. Y sencillamente cualquier meditación, la del perdón, la del perdón, me interesa mucho que aprendamos a utilizar el perdón porque nos reconcilia, nos vuelve como niños a la inocencia original. pedir perdón, perdonar y perdonarnos, esa es la línea del perdón. Así que enlaza con tu fuerza del perdón y verás cómo soltarás y cómo encontrarás tu paz interior y tu luz, tu luz en tu tercer ojo, que eres una mujer muy visionaria. Hay que decir que Shela también hace cursos, talleres particulares para despertar precisamente esa llama, ese potencial que tú tienes, es decir, puedes hacer una consulta, obviamente, porque ella es maga, es vidente, ve cosas que a ti y a mí y al común de los mortales se nos escapa, pero que aparte de eso es profesora, tiene una academia y enseña a muchas gentes de manera presencial online, también a distancia, a desarrollar todo su potencial y sus dones espirituales. Lo digo porque también podéis contar con ella para ello. Tenemos por aquí a Elda, Elda que nació el 24 de julio de 1968. 24 de julio de 1968. Te pregunto a Shela, ¿qué camino seguir? ¿Qué camino seguir? El tuyo, Elda. El camino que tienes que seguir es el que tu voz interior te dice escúchate, escucha tu verdad, que la verdad está dentro de ti y la voluntad y la fuerza para salir también adelante, también la tienes. Utiliza la llama azul con San Miguel Arcángel para cortar esos apegos y esos enganches que te están impidiendo seguir tu propio camino. Seguir el propio camino, Elda, no quiere decir rechazar a los demás. En el propio camino, ya que somos uno, están absolutamente todos, aunque ellos todavía no lo sepan. Si tú lo sabes, lánzate sin miedo, pon la voluntad y el camino empieza la hora. Da ahora mismo un paso simbólico en donde quiera que estés. Un abrazo. Un abrazo para todos. Vamos a ver, mayúsculas mejor, así voy directamente porque hay muchos comentarios, mucha gente felicitando a Xela por la estupenda charla que nos ha dado. Por eso, ponen mayúsculas y así puedo ir a la consulta directamente. Como ha hecho muy bien Sandra Patricia Orozco Henao, que nos sigue, Sandra, nos sigue desde Colombia. Nació el 24 de mayo de 1982. Dice, soy Géminis y quería un mensaje, mensaje libre, lo que te llegue. Por favor, gracias. Bueno, lo primero que me llega para ti, Sandra, querida, es que de verdad eres una mujer con tantas inquietudes, tantas capacidades y desde luego con tan soñadora, con tantas ganas de vivir experiencias. Yo te digo que lo que no te haga daño a ti no le va a hacer daño a nadie. Vive, vive lo que tengas que vivir y también que ese viaje que tienes pendiente que lo realices. Te veo visitando Europa y ojalá que yo en algún momento también visite tu preciosa Colombia porque todavía no la conozco. Un abrazo enorme y sigue siendo quien eres. Adelante. A ver cuando vemos a Xela haciendo las Américas porque me consta que ya te han invitado para ir por ahí. Muchas veces. Hice algo de las Américas pero todavía no soy como Colón. Tampoco quiero ni llevar allí ni descolonizarlos. Ni descolonizarlos. Los pobrecitos bastante tuvieron. Bueno, nosotros no fuimos. Menos mal que nos perdonen a nosotros en nombre de los otros. Eso mismo. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver. De verdad. Son hermanos. Los antepasados, los ancestros. Les amamos, les amamos. Tenemos por aquí a Conchi Moreno Conchi Moreno que es cáncer y que nació el 13 de julio de 1973. Dice, soy cáncer. Me están hablando mis guías. Le están hablando a través de pajaritos que se te están apareciendo. Por favor, dinos si es así. Porque a ti se te aparecen tus guías los ángeles a través de pajaritos. Así que eres una persona muy afortunada porque los pájaros, el lenguaje de los pájaros es el antiguo lenguaje de Adán y es el lenguaje de los ángeles. Así que los pájaros te van a transmitir mucho. Están contigo y sigue de verdad tu gran sentir. Porque aquí dentro en el chakra anahata y en el chakra visuda tienes una capacidad de expresar todo ese potencial interno de amor y de luz y de verdad no dejes que nadie te frene. Tenemos más preguntas. Ahora es Andrea nacida el 19 de mayo perdón 19 de septiembre 19 del 9 de 2005 tiene el sol en Virgo dice muy bien y te pide un mensaje para ella a ver qué canalizas o qué te llega para ella. Bueno lo que me llega para ti Andrea es un mensaje de amor así que si está esperando un amor antes de que finalice este año lo vas a tener. Sé que en este momento ya tienes a alguien. Perdón me he equivocado la fecha es 95 95 perdona vamos a revisar apuntado 05 no es 95 19 de septiembre el 95 vale muy bien decía yo que jovencita sí sí bueno igualmente le veo un gran cambio te veo un gran cambio en el amor corazón mío si ahora creo que estás con alguien pero puede ser que ese alguien pues aparezca otra persona y el mensaje que te veo es una gran renovación en el tema del amor que puede ser hasta de cambiar de persona un besito no va a renovar esa persona sino que va a haber una persona diferente va a haber una persona diferente lo más fácil yo no se lo quiero decir tan heavy pero realmente realmente tú que eres vidente Sheila y que eres muy visual además puedes ver a esa persona sí es una persona de unos 70 74 pelo canoso un poquito calvo y tiene unas manos muy especiales porque tiene unas manos que en la parte derecha tiene aquí una marca o un lunar en la mano derecha y tiene unas manos como de artista bastante grandes es lo que me ponen más sus manos ¿sabes? sus manos o sea en la mano derecha hay un lunar y hay un lunar puede ser un lunar o puede ser una marquita de una hay como una marca de nacimiento hay una marca hay una marca exactamente bueno pues ya sabes Andrea ve mirando manos a partir de ahora ve mirando manos bueno yo creo que a ella le gusta bastante se fija bastante en las manos de las personas tenemos por aquí a Ana Milena Cifuentes que nació el 15 de diciembre de 1984 pregunta ¿vienen cambios para mí? bueno Milena has pasado unos tiempos también complejos bastante estancamiento parece que todo se te giraba que nada nada iba bien que las cosas no acababan de salirte como los caminos cerrados y si te vienen cambios sobre todo a partir del día 15-16 de mayo estate muy atenta a esas fechas porque te vienen cambios importantes otra cosa que te tengo que decir es que tienes una abuelita también que te cuide que te protege muchísimo en el cielo una abuelita que tenía unos ojos muy muy bonitos no muy grandes pero con una sonrisa muy bonita y unos ojos con una luz y una claridad enorme sigue sus consejos Amelia Cristina Mejía Montes Amelia Cristina Amelia Cristina que nació el 16 de marzo de 1966 tiene un mensaje sobre el dinero a ver que te llega bueno sencillamente si lo vives con menos ansiedad te vendrá más aprender a soltar aprender a vaciar para tener yo no te digo que en tu casa tires todo lo que tienes ni muchísimo menos lo que te sirva consérvalo está bien que reciclemos que aprovechemos las cosas que seamos económicos pero sin temor sin miedo sin angustia de gastar cuando tú tengas que gastar aunque no tengas mucho gasta pero en algo que valga la pena el dinero tienes como un estancamiento en ese fluir del dinero yo te diría que los días miércoles te pongas una vela amarilla o un velón amarillo mejor que es el día de mercurio y ese día es digamos el día de atraer las finanzas el dinerito póntelo en una luna llena en una luna nueva en una luna creciente y verás como todo te cambia y el dinero te viene pero confía en que la abundancia también existe para ti que bueno Shela como siempre muchas gracias por estar aquí en Alex Comunica decorar a todos aquellos que porque te lo digo haya habido entre todos los chats que tenemos abiertos prácticamente mil consultas mil personas que querían consultar con Shela y yo lo que os recomiendo es que os pongáis en contacto con Shela directamente que podré resolver mucho más además Shela os puede ayudar a desarrollar vuestro potencial os puede hacer de profesora también que es importante tener un guía alguien que no solo nos diga o vea las cosas que pueden pasar sino que nos diga cómo mejorarlas también y qué camino hacer cómo aprender a desarrollar todo ese potencial que todos tenemos el teléfono de Shela pues el que veis allí en pantalla el 631 55 59 10 631 55 59 10 con el prefijo 34 delante se le llama eso escribís desde fuera de España 0034 más 34 el 631 55 59 10 también la podéis seguir en Instagram por maestra Shela con X maestra Shela Shela gracias y mucha suerte con la operación de mañana que va a salir perfecto gracias solo una cosita lo que tú quieras siempre te robo algún minuto más lo que tú quieras robame lo que quieras ya me has robado el corazón pues robame lo que quieras el primer día que te vi ya sabes que lo nuestro fue un flechazo flechazo de alma espiritual maravilloso amor a primera vista amor a primera vista claro que sí y con todas y cada uno de todos vosotros también porque la ley del amor es esa ley la que tiene que prevalecer permanecer y ser de cara al futuro lo que mueva la humanidad y lo que mueva todo bueno para movernos y para encontrarnos sobre todo para reencontrarnos a través de este amor del día 2 al día 12 del mes de marzo estaré en la feria en Chamartín en Madrid allí os espero a todas y todos cada uno de vosotros a vuestra disposición y en cualquier parte del mundo pues como somos energía y llegamos y nuestra alma tiene alas siempre nos vamos a estar encontrando no hay separatividad solo hay unidad muchas gracias gracias Sheila